Amigos, espero que se encuentren súper bien ahí en cualquier parte del mundo, donde quiera que me estén viendo. Hoy venimos con un video que está bastante interesante y es algo que de verdad nunca en la vida había hecho. Hacer entrevistas por las calles y preguntarle a las personas del Salvador qué opinan o qué creen ellos acerca de la situación actual de este país. Ya que hoy es mi último día y sin duda alguna no me quiero ir de este hermoso país sin saber qué es lo que de verdad opinan sus habitantes. Que nos digan si de verdad para ellos ha habido un cambio así realmente drástico en la seguridad del país. Acompáñenme a ver quién nos quiere colaborar con esta entrevista. ¡Vamos! Ok amigos, para empezar a ver qué es lo que opinan los salvadoreños acerca de su país, por acá tenemos la primera persona, es nuestro amigo. Él nos va a comentar un poco acerca de qué opina de la situación actual del Salvador, qué es lo que él ve. ¿Qué opina usted de la situación actual del Salvador? Bueno, realmente pues estamos gozando de seguridad porque ahora nosotros podemos caminar tranquilamente en cualquier lugar y no tenemos problema. O sea que la delincuencia digamos que prácticamente se está erradicando. Se desapareció totalmente. Se ha desaparecido totalmente, sí. Digamos como los muchachos los han guardado, entonces pues estamos tranquilamente, podemos caminar sin ningún problema. Y antes de que Bukele estuviese al mando de este país, ¿cómo era la situación? ¿Se podía estar haciendo esto acá o no? No, no se podía porque anteriormente aquí era un desastre. Aquí digamos que estaba bajo el control de la corrupción. No se podía, no teníamos libertad, pues entiendes. Todo era un problema bien grave. Todo está dominado por los números y por las letras, como le llaman. Y por las letras, sí, sí, sí. Eso era todo. Sí, eso era todo. Y hoy en día entonces usted, ¿qué opina? No, no. ¿Invita a las personas a venir a El Salvador? Ah, invito a todo mundo a que venga a visitar El Salvador y que venga a un lugar de tranquilidad, ¿verdad? Sin problema, que digamos que le vayan a hacer daño a la persona. Ok, perfectísimo. Entonces, El Salvador totalmente concordamos que es un país diferente, un país cambiado, un país libre y un país que sobre todo vela por la seguridad de sus habitantes. Si así estamos bien hoy. Si estamos bien, estamos agradecidos con Dios, va, porque todo ha cambiado. Anteriormente era bien peligroso. Oigan, lo que me están comentando aquí, en esta plaza en la que nos encontramos, era justamente el punto de división. Hacia allá estaban los MS y hacia el otro lado estaban los números, que así es como se les llama a los 18. Vamos en busca de otra persona que nos quiera dar su testimonio. Vamos a ver quién más encontramos por acá. Venga por acá. Síganme para preguntarle a esta persona. Caballero, caballero disculpe. ¿Le podría hacer unas preguntas acerca de qué opina usted de la situación actual de El Salvador? No, no me gusta opinar. No, pero... No, estoy ocupadísimo. Ah, está ocupado. Está bien, dale, gracias. Bueno, continuemos. Continuemos buscando por ahí. Caballero, caballero disculpe. ¿Le podría hacer una pregunta acerca de qué opina usted de la situación actual de El Salvador? Yo soy un extranjero que estoy por acá. Hace años, estuve hace cinco años. Y por supuesto que veo que el país ha cambiado. Pero quiero ver qué opinan realmente los salvadoreños acerca de su país. Bien, amigos. Ya por aquí nos hemos encontrado a don Oscar Sandoval. Él nos va a decir qué opina él de la situación actual de su país. Pues la situación de nuestro país está muy... Que nunca habíamos visto esta situación como está ahora. Porque tanto, tanto que sufrió toda la pobre gente aquí en esta población, en este país. Niños, señoras, señores y todos. Así es. Y yo le doy gracias a Diosito que puso buen presidente. Y que por eso, gracias a Dios, a Navi Bukele, te agradecemos todo. Porque tiene encerrado a todos esos malandrines que... Les robaba la paz. Sí, así es. Que no había tranquilidad en todo El Salvador. Y actualmente usted sale por las calles con tranquilidad a cualquier hora del día. Yo salgo a las calles con tranquilidad. Y gracias a Dios, aquí está tranquilo. Y es el primer país de Centroamérica, que es el mejor país por parte de mi Dios, que puso un buen presidente, Navi Bukele. Y eso se dice con orgullo, porque de hecho, de hecho que se escucha... Con orgullo, con orgullo, porque si no fuera eso, hubieran esas matazones y todo. Y así es que estamos tranquilos, salimos donde quiera y todos andamos tranquilos. Tuvo una gran votación de millones, porque ni un presidente lo había tenido. Del 80, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿ustedes están a gusto con el presidente y con la situación? A gusto, a gusto, a gusto. Lo queremos toda la vida hasta que el señor lo quite. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Hasta luego. Ok, amigos, ya escucharon. Ya son dos personas que nos dicen que El Salvador en la actualidad es una eminencia de país. He notado que algunas personas pues como que sienten un poco de temor a la hora de hablar, pero creo que de verdad comprendo eso y es que, claro, hay un trauma que queda de que, pues, esto no era posible. Entonces, siento que ahí es donde viene ese temor que ellos tienen de toda la situación que se vivía y que aún se sienta un poquito de miedo. Sin embargo, ya también lo que me dicen otras personas es que aquí ya eso erradicó totalmente. Señor, disculpa. Señor, ¿le puedo hacer unas preguntitas acerca, solamente es acerca de qué opina usted de la situación actual de El Salvador? No les puedo decir nada. ¿Por qué no? ¿No es un cambio total? ¿No es un cambio radical? No, a nosotros pues casi como yo soy cristiano, así no puedo comentar mis cosas. ¿Por qué? ¿Qué hace el cristianismo que no puede uno expresar algo bonito? Por ejemplo, yo, si mi país cambia, pues yo estoy feliz y me siento seguro. O sea, básicamente lo que queremos saber es qué opina usted de la seguridad cuando usted sale por las calles y no hay un temor que antes había. Por acá tenemos a un amigo que lo agarramos así en fragante a preguntarle, ¿verdad? ¿Qué es lo que él opina acerca de la situación actual de El Salvador? Él igual no quiere dar su nombre, no quiere dar su cara, pero sin embargo nos va a dar su testimonio y su punto de vista. Adelante. Sí, pues mi opinión es de que aquí el país, El Salvador, pues gracias a Dios y el gobierno, pues verdad, que ha implantado esa seguridad, verdad. Hay una plena seguridad para todos los que quieran venir a visitar el país, pues verdad, que vengan con toda seguridad y con confianza de que esto ha cambiado, verdad. Como estaba antes, pues hoy uno puede caminar, pues a 10 horas de la noche, verdad, con aquella tranquilidad sin que le vaya a pasar algo a uno. Estamos hablando de que hace cuatro años esto no se podía hacer. No, eso no se podía hacer, no se podía caminar, porque si uno caminaba, pues de presto, pues, verdad, aparecían personas, verdad, y a veces querían, pues, agredirlo a uno o a veces despojarle las cosas que uno, las pertenencias que uno sabe andar. Sin ninguna razón. Sin ninguna razón, pues, verdad, solo el motivo era de que querían, pues, despojarlo a uno y obtener ellos las cosas, y a través del tiempo antiguo, verdad, tiempos atrás, pues, de la guerra, pues, que no se podía ni caminar, pero gracias a Dios, verdad, hoy, verdad, se puede caminar tranquilamente, con toda confianza, verdad, y todos los que quieran, pues, venir a visitar, pues, este hermoso país, verdad, que son bienvenidos. Sí, son bienvenidos, verdad, y creo que son bien recibidos a como lo atienden. Perfectísimo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Continuemos viendo, a ver qué más nos dicen por acá. Por acá nos hemos encontrado a esta señito, que ella igual nos va a decir qué opina acerca de su país. Ella, por cuestiones propias, ajenas y de seguridad, no quiere dar su nombre. Solamente vamos a escuchar qué es lo que opina ella acerca de la seguridad, acerca de la delincuencia y todo lo que ha cambiado aquí en El Salvador. No sé nada de eso. Pero, ¿cómo se siente usted? ¿Está actualmente va por la calle? ¿Se siente más segura? Sí. ¿Antes podía hacerlo? Vengo a la capital, pero de ser eso. ¿No sabe de eso? No, no sé. Ok, gracias. Bueno, no fueron muchas palabras las que nos dio la señora, pero básicamente no sabe nada de la situación. Solo viene al centro a trabajar y eso es todo. Sigamos viendo con cuántas personas más nos encontramos. Bueno, ok, aquí tenemos al señor Caballero. ¿Le podemos hacer una pregunta acerca de qué opina usted de la situación actual del Salvador de la delincuencia y todo? ¿Qué opina usted de la delincuencia? Bueno, de que el país está pasando por una etapa correcta como en los tiempos anteriores de mi tiempo. Está bien. Y me atrevo a decirte que en mi tiempo había ladronismo, pero ahora sí lo hay, pero es muy poco. Ya en otra forma, pero que bajo la circunstancia de la delincuencia respecto a los muchachos que están presos, está bien el país. ¿Y cree usted que ha cambiado referente a hace cuatro o cinco años el país en gran cantidad o en algo mínimo? ¿En qué forma? En la tranquilidad con la que caminabas por las calles. Ah, correcto, mejor. Eso se ha visto desde el momento de que pusieron a Jalejo, se ha visto el cambio. Antes no, porque él estuvo otros tiempos ahí que no había eso. Eso se ha hecho hoy después que le ganó la asamblea legislativa, que tenía toda la facultad de hacerlo, porque antes no lo hubieran dejado hacerlo, que otro rollo. Porque tenía que tener él toda la cantidad de votos para hacer esa ley, porque no lo hubiera hecho si no la hubiera tenido. Entonces, ¿usted qué le dice a los extranjeros acerca del Salvador? ¿Pueden venir tranquilos? Claro, de que sí, pueden venir. Lo digo con toda categoría, sin egoísmo, que pueden venir todos los turistas, porque hoy tienen, está el país, el país está bajo una orden judicial. Tengo aquel que se porte malo, va preso. Que ahí hay otras diferentes, pero la pregunta para no quitarle eso al turismo, porque puede haber de aviación y no me gustaría hacer una cosa, un análisis que lleve lo contrario, porque hay otras componentes. Bueno, y ahí no me voy a meter porque es político. Ok, amigos, ya escucharon. Pueden venir tranquilos a El Salvador, que hoy en día es un país muy seguro y en el cual van a encontrar muchísimas cosas hermosas que ver y que hacer. Amigos, ya por aquí, bueno, nos encontramos una nueva persona. El caballero se llama Francisco. Y vamos a hacerle la misma pregunta, a ver qué opina él acerca de la delincuencia y la seguridad de El Salvador hoy en día. Bueno, de hecho, de la delincuencia casi no se habla, ¿verdad? Se está hablando más de la seguridad. Pues ya eso quedó atrás. Y pienso que el momento que estamos viviendo es algo que nunca nosotros no habíamos pensado que iba a pasar. Gracias a Dios nos sentimos bien en la actualidad como estamos y lo que estamos viviendo. Y gracias pues al presidente que se ha puesto las pilas. La verdad es que esto hubiera estado antes, no hubiera muerto mucha gente como pasó anteriormente. Ok, ¿y hoy en día sí ha cambiado El Salvador a hace unos cuatro años? Uh, sí. Bueno, 90 grados ha sido algo que, pues, ¿cómo le diría? No se esperaba, inexplicable, porque iba a haber un cambio así. Estamos bien años atrás, cinco o cuatro años atrás. Entonces usted, ¿qué le dice a los turistas? ¿Los invita a venir a El Salvador? Pues claro, porque la historia ha cambiado. La tranquilidad. Se le invita a toda la gente, para el mundo, que venga a vivir lo que está viviendo el salvadoreño. Es tranquilidad, ¿verdad? Y quisiéramos que los países de Centroamérica fueran una sola, ¿verdad? Unidos, pues, para que se sintiera, pues, la fuerza. Que viviera tranquilidad tanto en Costa Rica, en Nicaragua, como se está viviendo aquí ahorita. Perfecto, muchísimas gracias, don Francisco. ¿Usted cómo lo vive? ¿Usted cómo lo vive? Bueno, yo, mi experiencia ha sido grata. Le comento que hace casi cinco años yo vine y no era lo mismo, de verdad. Todo, todo ha cambiado. Totalmente es un cambio así, extremo, que en serio yo lo veo. Veo la felicidad de las personas. Me dicen, de hecho, que, o sea, ya usted puede andar en la noche sin ninguna preocupación. Puede andar a la mañana o a la mañana. Bueno, ¿qué más? Invitar a los suscriptores, a las personas que están viendo este video, que se den la oportunidad de venir a visitar este hermoso país, El Salvador, que de verdad los va a recibir con unas personas súper amables, gentiles. Y van a ver, de verdad, lo bonito que es estar por acá. Nos encontramos en este preciso momento aquí en el Palacio Nacional y vamos a tratar de buscar por acá a unas dos personas más. Me ha parecido interesante, como que a las mujeres no les gusta hablar mucho. Entonces, la mayoría han sido hombres y adultos. O sea, eso está un poco raro. Pero bueno, la única señora que me aceptó decir algo fue la que solo me dijo que no sabía nada. Entonces, bueno, ya por lo menos la incluimos aquí en el video. Caballero, caballero, disculpe, le puedo hacer una pregunta. Es que queremos saber que si usted nos daría unas palabritas acerca de qué opina usted de la situación actual de El Salvador. Solo lo que usted opina de la seguridad y todo el cambio que ha tenido. Aquí nos encontramos a Don Mario e igual vamos a hacerle la misma pregunta. A ver, ¿qué opina él de la seguridad de El Salvador y de la delincuencia que ha cambiado bastante? Pues, viendo de un tiempo atrás a la actualidad, ha mejorado bastante. Porque antes uno salía de su casa y cuando se subía al bus o al microbus, siempre iba con el temor de que podía pasar algo. Y ahora uno sale al transporte y todo. Con más tranquilidad, pues. Más tranquilidad sí ha mejorado bastante lo que es la seguridad. Ha habido un cambio grande, ¿verdad? Después de que llegó Bukele hasta el día de hoy. Sí, pues la verdad que sí. La verdad sí, yo siempre digo que cuando una cosa está mal, pues tiene que decirse. Y cuando está bien, pues de igual manera debe decirse. Así tiene que ser. Así debe de ser. Y algo que me parece curioso. Todos me han dicho que, o sea, ya usted aquí puede andar a cualquier hora de la noche con tranquilidad. Bueno, en mi caso muy personal, yo de noche casi nunca salgo, pero sí, sí está bastante seguro hasta allá en la noche. Ok, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Vean esto, qué interesante. Aquí me comenta una persona que en esta plaza que tenemos aquí enfrente, que está aquí, de hecho, al lado del Palacio Municipal, hace unos años atrás, ni siquiera se podía estar cinco minutos. Porque rápidamente te llegaban y te fregaban o te hacían algo, ¿verdad? Pero no se podía estar, definitivamente no se podía andar con tranquilidad aquí en este país. Vean amigos, aquí igual en la placita nos encontramos a Manuel, ya esto es un muchacho más joven, ya el resto de personas eran más adultas a las que les habíamos preguntado. Entonces vamos a ver qué opina un joven igual acerca de la situación actual de El Salvador, la seguridad y la delincuencia. ¿Han cambiado en estos últimos años? Claro que sí, ha cambiado un 100%. ¿Cómo te sientes tú al salir por las calles? A mí me comentan que aquí, en esta plaza, hace cuatro años, a esta hora ni siquiera podías estar cinco minutos. Sí, sí, es cierto. Antes aquí era bien peligroso, pero gracias a Dios, hoy con Nayib Bukele, todo eso ya quedó en el pasado. Ha habido un cambio totalmente, ¿verdad? Sí, completamente. Sí, antes no podía caminar en un pasaje donde no se encontraran tres o cuatro o cinco delincuentes y ahora eso ya no se ve. ¿Y usted qué le dice a los turistas? Ah, que vengan a visitar el país porque está bonito y todo está más arreglado. De hecho, esta plaza antes daba asco, ahora se mira más bonita como estaba antes y ahora todo está muy seguro. Vamos a continuar buscando un poquito más. A ver, aquí nos encontramos que nos dé su testimonio. Caballero, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, quisiera saber si usted me podría dar unas palabras acerca de qué opina usted de la situación actual de El Salvador. Por aquí tenemos a don José Abel Hernández, que él igual nos va a comentar qué opina acerca de El Salvador hoy en día, de la tranquilidad con la que se caminan las calles. Ahora, todos podemos decir que tenemos un país muy sin, digamos, no es como que hay seguridad. Antes no había, antes estábamos inseguros, porque yo una vez pasé por este parque y para pasar este parque, hoy me pesciaron como tres, cuatro veces. ¿De verdad? Yo tenía este parque y de ahí yo, por eso yo tenía miedo de venir a estos parques más antes. En cambio, ahora no, ahora yo veo, vengo a la catedral y me ando por donde quiera aquí, que tranquilo. ¿Antes no se hubiese ni siquiera podido grabar como hoy en día? Ah, no. Antes vean mucho huele pega, mucho joven que andaba ahí. ¿Los MS y los números también? ¿Tenían esto o no? No, no se les veía, pero sí que para pasar acá tenía que pagar uno, cruzarse el parque. ¿Y qué les dice usted a los turistas hoy en día? Ah, que pueden visitar El Salvador sin ningún decir que van a tener algún peligro, porque ahora está seguro. ¿Se siente usted orgulloso de su país? Sí, 100%. 100% orgulloso ahora de mi país. Es que es real, totalmente se siente esa buena vibra de las personas aquí. Es súper bonito, o sea, es más, me transmiten esa buena vibra, esa felicidad de ellos, de hablar así del país, compas. Es que en serio, esto es otro nivel. O sea, qué impresionante que esto se esté llevando a cabo. Y pues yo igual, como les comentaba, los invito a venir a que vean este cambio tan impresionante que ha tenido este país. Amigos, ahora vamos a pasar con Don Danilo Emerino, que nos va a contar igual acerca de su perspectiva del país, de lo que está aconteciendo. Bueno, lo primero que podría decir es que el país ha dado el 100% al giro. Estamos viendo cambios más que excelentes. O sea, el que se queja porque en verdad, brother, te lo digo, o le lavaron o ya se quedó mal del cerebro. Porque para hacerte franco, con mis 37 años ya cumplidos, pues incluso todo lo que era la capital donde estamos ahorita, el parque y todo eso, Acuérdate que antes se le llamaba la mal denominada la capital de la muerte. Porque encontraban hasta bolsa de personas que los habían matado y los venían a venir a tirar hasta acá. Bueno, este parque ha sido testigo de muchas cosas. No se digan mercados y todo lo que lo hicieron por fuera. Para hacerte franco, nunca pensé que iba a haber lo que es el Gran San Salvador libre de todo eso. Y estoy más que fascinado, con eso te digo todo. Guau, escuchen qué testimonio más impresionante. Impresionante. Entonces, ¿qué les dice usted a los turistas acerca del país? Bueno, que está más que mejor, brother. Creo que España se queda abajo. Suiza se queda abajo. Canadá está más o menos. Estados Unidos, con todo respeto, está mal. El Salvador está más que mejor. No solo centroamericano, sino que también el Caribe. Estamos más que bien y pues hacemos una teta invitación a que nos visiten. Tenemos playas, volcanes, tenemos lugares maravillosos, rincones, que en El Salvador se encuentran a la par de tu casa. Está todo cerca, que es lo más bonito. Vamos a ver qué es lo que opina Don Miguel acerca de la situación actual de El Salvador. Bueno, ahorita nos encontramos bien con el cambio, pero al tiempo que estábamos, estábamos mucho que mejor. Ya el turista ya puede venir con libertad, sin temor de nada. Y pues, ahorita todo está bien. ¿Cómo se siente usted respecto a salir de noche en comparación a hace cuatro años? No, ahorita es como cuando viéramos en la gloria, en la noche. Porque podemos visitar a la familia, podemos salir con libertad. Y no hay temor que, pues sí, que en una esquina nos va a pasar algo. O como antes, que no puede llegar a una esquina que ya lo estaban deteniendo. Guau, me han dicho muchos testimonios acerca de este parque. ¿Qué era lo que hacían en este parque? Bueno, que en este parque ha habido de todo. No hay de dónde escoger, aquí de todo ha habido. Nos dicen que hasta bolsas con restos humanos. Sí, en aquellos tiempos. Hoy no, hoy todo está bien con la nueva, con esa cosa del... Con el nuevo gobierno. De la actualidad y el gobierno, sí. Que ha hecho algo. Es el único gobierno que sí se puso, digamos, la silla, el hígado. A encerrar a los malos impíos. Y es que ahorita le damos gracias al gobierno y la vamos a volver a poner. Sí se porta mejor que como lo ha estado haciendo. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias por su tiempo. Veamos qué opina Gisiel acerca de la situación actual del Salvador. Mucho gusto, Gisiel. Lo que yo opino sobre el Salvador ahora es que ahora podemos andar libremente. Porque antes, como sabíamos, los que vivimos acá, antes era muy peligroso. Bueno, más para nosotros los jóvenes, que corríamos peligro. Porque a veces, como usted sabe, las personas, verdad, criminales, pues querían que uno fuera parte de esa sociedad. Reclutarlos o algo así. Eso, reclutarlos, sí. Entonces, pues gracias a Dios, él puso este presidente, nuestro presidente, que nosotros lo amamos bastante. Porque él ha venido a cambiar a este país y pues damos gracias a Dios porque él, como dijo el presidente, que nosotros tenemos que dar primero gracias a Dios porque él es el que lo puso y pues que siga adelante el Salvador. Y pues esta es una nueva historia para nuestro país y pues que viva el Salvador. Vamos a pasar a hacerle las preguntas a doña Ana a ver qué opina ella. ¿Qué opina usted acerca del cambio que ha habido aquí en El Salvador con respecto a la seguridad y todo lo que era la delincuencia que antes, pues, tenía el país? Pues ahora está más o menos. ¿Pero está mejor o no está mejor? Poquito. ¿Anda usted tranquila o no anda tranquila? Ahorita no ando tranquila porque los decanos andan fregando a uno. Ah, pero porque usted trabaja haciendo ventecitas. Pero digamos, hablemos de la seguridad respecto a letras y números. ¿Eso? ¿Cómo letras y números? No entiende. ¿No me entiende? No. Bueno, así me han dicho que aquí todos le conocen, pero bueno, con lo que habían de las pandillas y todo, ¿cómo siente usted? Ya no hay. Ya no hay. Por eso, pero ya es mejor eso, ha mejorado, ¿verdad? Sí, ha mejorado bastante. ¿Usted sale por las calles y cómo se siente? ¿Tranquila? Bien, tranquila, porque a veces de aquí me voy a las 11 de la noche y no me pasa nada. No tiene ningún problema, nadie le quita nada, es su dinerito, lo que usted hace, usted se lo gana, no tiene que pagarle a nadie ninguna. Solo lo menos que pague un taxista, entonces sí. Sí, y ahí sí hay que pagar, ¿verdad? Yo tengo que pagar porque el taxista siempre cobra a uno, siempre le cobra a uno. ¿Qué les dice usted a los turistas acerca de El Salvador? ¿Pueden venir sin problema? Ah, que pueden venir sin problema, que no hay ninguna pandilla ni nada, se pueden venir a tomar una agüita de coco. Una agüita de coco, ah, claro, como la que nos vamos a tomar después de esta entrevista. Una agüita de coco. ¿Y las pupusas, ah, que las vengan a probar? Una pupusita, tres por el dólar, aquí en la esquina. No, aquí, aquí están a tres por el dólar porque me acabo de ir a comer yo, unas tres pupusitas, bien ricas son. ¿Por un dólar? Sí, tres por uno. ¿Ya escucharon, amigos? Si gusta lo llevo. Están hasta baratas las pupusas. Si gusta lo llevo, aquí nomás en la esquina están las pupusitas. Bueno, amigos, ya escucharon, ya nos vamos a ir hasta comer unas pupusas. Y bien, amigos, aquí concluimos con este video, espero que les haya gustado. Déjame aquí en los comentarios qué opinas acerca de lo que está viviendo este país, ya sea salvadoreño, seas extranjero. ¿Qué es lo que piensas acerca de todo lo que está ocurriendo acá en esta belleza de Centroamérica? Dale like y comparte para de esta forma yo poder llegar a más personas alrededor del mundo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.